El gobernador del departamento de Arauca inspeccionó la apertura de la frontera por el paso habilitado del puente internacional José Antonio Páez y autoridades venezolanas no han habilitado el corredor. El gobernador del departamento de Arauca inspeccionó junto a la coordinadora de migración Colombia de la Orinoquia la apertura de la frontera con Venezuela en el paso del puente internacional José Antonio Páez. Las autoridades venezolanas tienen aún cerrado este paso. Nos encontramos desde el puente internacional José Antonio Páez de la mano con Migración Colombia, la doctora Loida Noemí, donde como todos bien saben a partir del día anterior se habilitó el paso o se habilitó el tránsito peatonal entre la frontera colombiana Colombia con Venezuela. Es aquí donde venimos a inspeccionar, venimos a hablar de la mano o a trabajar de la mano con Migración Colombia para que se cumplan los protocolos de bioseguridad, para que se cumplan con todo lo establecido en la normatividad vigente en nuestro país, para que así podamos nosotros poder habilitar ese tránsito importante para los colombianos, para los araucanos, ya que desde hace muchísimo tiempo se venía anhelando. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, las autoridades venezolanas no han aperturado el paso por el puente internacional José Antonio Páez. Se han presentado dificultades debido a que Venezuela aún no ha aperturado la frontera, solo están permitiendo el ingreso humanitario. Esperamos que en un término no muy lejano Venezuela pueda aperturar también para que se pueda haber un tránsito sin ningún problema y esperamos poder habilitar el tránsito vehicular, pues que esto le va a permitir también dinamizar la economía en nuestro departamento. El primer mandatario de los araucanos manifestó que lamentablemente los migrantes cruzan la frontera a través del río Arauca. Sí, desafortunadamente nuestra frontera es una frontera muy extensa y muy porosa. No debería funcionar de esa manera, porque para eso tenemos un puente habilitado para el tránsito de Venezuela. No esto se presta para que el tema de la delincuencia se incremente. Para muchos factores esperamos que la entidad competente, que es la Armada Nacional, pueda realizar un control respectivo y que todo el colombiano, todo el venezolano que llegue a Colombia pueda ingresarlo por el puente donde se pueda hacer un control estricto y se pueda hacerle un seguimiento a aquellos infractores venezolanos que por X o X motivos se han sacado del departamento, pues se puedan reportar acá. Entonces esperamos articular muy bien con las entidades para que podamos avanzar y que esta apertura sea una oportunidad para los araucanos, que no nos genere un problema más, sino que nos genere una oportunidad para que puedan llegar los venezolanos y poder invertir en nuestro departamento. El gobierno nacional venía analizando la apertura de la frontera con Venezuela y fue socializado con los departamentos fronterizos. Este tema se venía manejando desde hace mucho rato y más que consultarle era informarnos a las autoridades fronterizas con Venezuela. Este tema se socializó. Por supuesto, en este caso, como gobernador, necesitamos fortalecer la economía y una de las formas es permitirle al venezolano que venga e invierta en Arauca. En lo personal, hablo como gobernador y hablo en tema personal, en lo personal la verdad no estoy de acuerdo debido a que hemos tenido muchos problemas con los migrantes. No es que tenga xenofobia, sino que hay gente venezolana de bien que viene a trabajar a Arauca y aplaudimos todo eso y le damos la bienvenida a todos esos hermanos venezolanos. Pero también hay gente que llega a hacerle daño a nuestra sociedad. Han ocurrido muertes aquí de comerciantes representativos en nuestro municipio de Arauca. Esperamos, como le digo con esta apertura, que sea una oportunidad y no de pronto un problema. Por eso, como gobernador, aplaudo y esto permite dinamizar la economía de nuestro departamento de Arauca y esperamos que así sea. También preocupa la pandemia del COVID-19 y están llegando distintas clases de cepa en las zonas de frontera. Nuestro departamento está viendo una situación muy difícil. Están llegando cepas tras cepas. Vemos que cada día el virus se vuelve mucho más potente, se replica con mucha mayor facilidad. Ahora, aquí tenemos que autocuidarnos, invitar a todos los araucanos. Así tengan la segunda dosis, no confiémonos. Utilicemos el tapabocas, es nuestra mejor vacuna, es la utilización del tapabocas de manera permanente. Por eso, esperamos que la gente pueda entrar en conciencia que el virus no se ha ido, que el virus sigue latente, que el virus sigue activo en nuestro departamento de Arauca. Yo diría que estamos en la época más difícil, desde el año pasado que comenzó, estamos en la época más difícil y es desde la gente que debe colaborar el tema del autocontrol. El paso fronterizo por el puente internacional José Antonio Paez permanece abierto desde el 1 de junio del presente año.